Prognóstico para la noche de hoy, martes, 7 de enero y madrugada del miércoles. Para esta noche, el Caribe colombiano tendrá un cielo despejado con tiempo seco a lo largo de la región. En San Andrés y Providencia, el cielo permanecerá ligeramente nublado. Sin embargo, no se esperan lluvias para esta noche. La región pacífica tendrá poca nubosidad, pero es posible que aparezcan lluvias ligeras en Cauca, Nariño y Chocó. La región andina, por su parte, estará despejada y para la madrugada se espera un descenso de las temperaturas. La orinogía se calcula un cielo abierto y no se esperan lluvias en la zona. En la Amazonía, seguirá el tiempo seco con cielo parcialmente nublado durante la noche. La capital del país, por su parte, tendrá una noche sin lluvias, con una temperatura mínima de 5 grados. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Máxima alerta por las crecientes en los ríos Atrato, Baudó y San Juan. Alerta por probabilidad de incendios en la región Caribe y en Casanare. Precaución ante deslizamientos de tierra en Chocó. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguenla gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.